Si algún día pensabas en mí, solo llámame, yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras. Si algún día pensabas en mí, y quisieras regresar, yo pasaría con mi vida, para que no supieras. Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí, he sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte a lo mejor. Reconozco, te extraño, difícil aceptar que tú ya no eres mío.